Si el campo no produce, la ciudad se muere de hambre, no. En este comentario me responden, centrémonos en Lima, tú das tus productos y Lima ¿qué te da? Muy simple, dinero. Dinero con el que uno puede decidir educarse, vestir, construir una vivienda, regalarle algo a alguien, etc. Y antes de que digan que no me puedo comer el dinero, debemos entender lo siguiente. Para que la agricultura como tal sea sostenible y sea la actividad económica que es, necesita producir y vender. ¿Dónde se puede producir? En el campo. ¿Dónde se puede vender? En las ciudades. Ahora, para producir necesito herramientas de trabajo, pesticidas, fertilizantes, entre otros. Y para vender necesito consumidores. Imagínense, ¿dónde puedo vender en menos de un día 300 toneladas de maíz que salen de este lugar? Las ciudades. Y no solamente Lima, sino muchas otras provincias y distritos porque son los lugares en los que hay más población. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. La agricultura es muy importante, pero no vengamos a creernos la última Coca-Cola del desierto porque no lo somos. Hay muchas otras salidas que se pueden encontrar en el hipotético caso que nosotros dejemos de producir. Cosa que tampoco va a suceder porque de esto viven muchas familias. Imagínense, es parte de su vida. Y bueno queridos, espero haber sido claro. O si no, déjame saber lo que piensas en los comentarios. Conmigo será hasta el siguiente video.